...esa puerta como estamos haciendo nosotros ahora, pero había un BMW robado donde les estaban esperando cuatro atracadores que además iban fuertemente armados uno de ellos con un subfusil, les metieron en el maletero e hicieron un recorrido de algunos kilómetros hasta su casa que está cerca de aquí en Vía Viciosa de Odón una vez que llegaron a la casa de los dueños de esta empresa y me fría en el momento en que lo golpe así es la vida, el que la paga es porque debe quita sus cicatrices como en deudas de la plebe porque a miseria provoca ataques de histeria conciente de hace pan directo hacia su arteria despídete de tu orgullo, gasto de feria se lo tomó como un juego y es cosa seria hey yo hermano, dije déjate gritar aprieta esa bordaza, el cabrón puede respirar yao, oh, oh, mira está temblando ya no es tan valiente con las cuerdas apretándole manos y piernas unidas a su ganante empieza el juego y ha ganado el chico jaque mate robaron objetos de valor y también dinero mecánico y continuaron y les dejaron allí en la casa cogieron las llaves y regresaron de nuevo a esta empresa pero ellos ya habían avisado los dueños a la policía y les estaba esperando un coche camuflado como hizo entonces una persecución entre la policía y los atracadores por las calles del cortón dame los hermanos, cara, lo maltrato yo da igual que tú me selles porque estamos en el sótano te mamó, te dedicas a la en un momento te vamos a cortar esa yugula jaja, hijo de puta, para ya saber no mentira llama a tu madre y dile que te he quitado vida dile que estás secuestrado, venga pídele dinero no, no, como que no, te corto ya ese dedo no, 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 no Y le quito todo, le corto las manos por los codos Lo quie por las rodillas y lo dejo como Frodo Le bajo los humos y los talones Me quedo con su casa y sus galones A mi no me traen bolas, las olas me traen balones Le dije dame droga o paga lo que debe Me he vuelto loco, el dinero me puede Le metí tres y dijeron nueve Quizás me equivoqué, me sentí en las nubes Le metí más apuñalas de las que pude Si me miras a los ojos no lo dudes Le roba a su madre, es normal que robe al que la ayude Yo mantengo el tipo aunque lo sude No respeto al viejo, ni al que baja, ni al que sube Respeto al que respeta, que me lo haga y me lo fume Te mataría tantas veces hasta olvidar lo que ella sube Y volvieron a la empresa La policía intentó detenerles Disparó a las ruedas del BMW Pero saltaron la mediana Y han logrado huir